Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, ya os dije que esta semana iba a haber un montón de unboxings y solo esto es el principio, ¿vale? En este caso, bueno, como estáis viendo en el título, es la capturadora del gato y ¿qué pasa con mi capturadora? No sé qué pasa porque ya sabéis que en los últimos directos, en los últimos vídeos, se me ha fallado, se me ha parado, se me ha cortado, no sé por qué razón ha empezado a fallar Y tengo una pequeña sospecha, tengo una pequeña sospecha que no sé por qué ahora entra en conflicto con la webcam, cuando desconecto la webcam no suele fallar Aunque no he probado mucho, no tengo mucho tiempo para probar, pero igual ahí está la razón del fallo de la capturadora, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, sí que voy a mirar la garantía y todo eso porque si puedo cambiarla la cambio Pero bueno, en este caso tengo una nueva capturadora, tengo que dar las gracias a Jesús de Trucoteca, dejaré el enlace de Trucoteca Bueno, muchos conocéis seguramente, he estado mucho tiempo ahí colaborando y en los podcasts y todo eso Pero bueno, os dejo el enlace por si no sabéis quién son y bueno, Trucoteca es una página ya mítica, ¿no? Cuando yo era pequeño veía ahí los trucos, ¿no? Pero bueno, los que seáis jóvenes igual no conocéis o lo que sea, pues bueno, ahí está Y bueno, le agradezco muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo que me haya regalado esta capturadora Porque no sabía qué hacer, porque me estaba fallando la capturadora y no sabía qué hacer Y casualidad me lo dijo el otro día y me alegró el día, ¿no? Estaba desesperado, ya me visteis en el directo que no sabía lo que ocurría de Assassin's Creed, si queréis verlo por ahí Al final del directo empieza a fallar y la gente no sabía qué pasaba, yo tampoco, tuve que quitar, empezar otra vez el directo Bueno, esas todas las cosillas, con lo que bueno, vamos a ello y mirad, fijaros Y es que encima, bueno, este es el que él usaba antes, ha comprado uno nuevo Pero está en perfecto estado, me encanta la gente así que cuida así las cosas, de verdad Fijaros, la caja está impecable, o sea, no lo ha abierto, pero, mira, fijaros Se abre, está impecable, o sea, me encanta esta gente que cuida así las cosas, ¿no? Y aquí se abre así, a ver, así se abre, eso es, ahí está la capturadora, fijaros Mira, mira, fijaros Esta capturadora famosa que todo el mundo usa y yo nunca he usado A ver, y esto lo bueno que tiene, que es la leche Creo que, sí, aquí está, AV Entran los componentes de la Play 3, con lo que me deshago de los splitters Voy a guardar los splitters en el cajón Y me quito más cables de encima, porque es que la verdad que es un coñazo estar con el splitter 4 HDMI, no sé Con esto, olvidamos, ya está Perfecto, o sea, está muy 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 bien Mira, el USB para el ordenador Oats, salida, pues se da para la televisión Entrada de, estas dos entradas de los juegos, o sea, de la Play o de la Xbox Y listo, y después Bueno, vendrá con cables y así, supongo aquí dentro A ver, abrimos Mira, fijaros, aquí están todos los cables Están perfectos, ahí incluso tiene todavía, o sea, cómo son patar los cables Impresionante O sea, está en muy 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 buen estado Y bueno, agradezco muchísimo de verdad El gesto, el detalle, porque es que además Ni le dije nada, ni nada, o sea Ha acertado en el momento idóneo Porque no sabía qué estaba pasando con mi captura ahora Entonces, bueno, pues nada Agradecerle de nuevo Y espero que os haya gustado este unboxing Ya comentaré Hoy seguramente voy a grabar un Far Cry Me parece, o no sé Un Far Cry me apetece mucho jugar Es que ya sabéis que, bueno Con todos los trabajos que tengo, al final Aprovecho para grabar y jugar a la vez Entonces, pues juego a lo que me apetece al día Y bueno Lo que voy a hacer es Este fin de semana, si puedo Me pondré a cambiar todo el cable y todo O sea, los cables de la captura ahora A probar, a instalar el software Y listo Pero hoy y mañana voy a intentar Seguir con mi captura ahora A ver si no falla Y así, bueno Ahorro un poco de tiempo para hacer trabajos, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favoritos Compartid el vídeo Y nos vemos Hoy a la noche, a las 8 ¡Adiós!